Y con ritmo Zambaje Quiero tomar para olvidar Esa mujer que me ha pagado mal Que me ha dejado por otro amor Y en el silencio lloro mis venas Quiero tomar para olvidar Esa mujer que me ha pagado mal Que me ha dejado por otro amor Y en el silencio lloro mis venas Y el saludo va para ti José Blanco Hasta San José, California Vaya comprador Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Y escúchalo Quiero tomar para olvidar Quiero tomar para olvidar Esa mujer que me ha pagado mal Que me ha dejado por otro amor Y en el silencio llorar Y en el silencio lloro mis venas Quiero tomar para olvidar Esa mujer que me ha pagado mal Que me ha dejado por otro amor Y en el silencio llorar Y en el silencio lloro mis venas Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Digo Salón 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 Gracias por ver el video